Atendían clandestinamente en horas de la madrugada y durante el horario que rige el toque de queda por la COVID-19. Tres establecimientos que incumplían las disposiciones dadas por el gobierno fueron clausurados por personal del serenazgo y de inspección y control de la comuna de San Miguel. El primer local intervenido fue un hostal que operaba fuera de horario. Tras cerrarlo, los fiscalizadores con apoyo de la Marina de Guerra del Perú prosiguieron con su operativo y hallaron una panadería ubicada en la urbanización Pando que ofrecía diferentes productos en pleno toque de queda. Luego que el local también fuera cerrado, los agentes continuaron con las intervenciones y en plena avenida Escardó encontraron cómo esta licorería atendía a puertas cerradas, pero que tenía encendido su letrero como aviso de que seguían atendiendo. Los establecimientos, que tampoco cumplían con las medidas de bioseguridad, fueron clausurados de manera preventiva por 48 horas. Y en este momento ya estamos culminando en esta labor en pleno novena y vamos a proceder a continuar realizando otros locales comerciales que estén infringiendo la norma establecida ya sea de atender después de las 22 horas o que estén con alguna infracción de estar caminando, transitando por las calles. Ahora los dueños de los locales deberán pagar una sanción de una UIT equivalente a 4.300 soles por la infracción cometida. El gerente de Seguridad Ciudadana César Arevalo aseguró que continuarán con los operativos de control con el objetivo que se cumplan las medidas dispuestas por el gobierno.